el amor de todos el amor de todos como nos queremos y como se nota cuando se quiere uno de verdad como decía la canción cuando se quiere uno de veras cuando se quiere de veras como te quiero yo a ti es imposible mi cielo tan separado vivir cuando se quiere de veras como te quiero yo a ti es imposible mi cielo tan separado vivir tan separado vivir muy bien por separado la habéis cantado divinamente pero en la película la hacíais a dúo a mi me gustaría saber como se hace eso a dúo 38 años después 3 3 cuando se quiere de veras como te quiero yo a ti es imposible mi cielo tan separado vivir tan separado vivir y 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 te alientas a vivir para quererte también dan las diez en punto en el reloj y 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